Hola, es primero de febrero de dos mil veintiuno y estamos en nuestro Facebook Live con Laura Rincón Gallardo haciendo conciencia, ¿recuerdas? Mucho agradecería que me dijeran si si te vemos perfecto estamos listos checamos el volumen, muy bien, bueno pues hoy les tengo un tema muy intenso, muy intenso quiere decir fuerte y por lo tanto probablemente quiere decir doloroso, probablemente no vamos a generalizar, a mí no me gusta generalizar, no quiero decir que si tuviste una cesárea es lo peor que te ha pasado en la vida y te fue tan mal como lo voy a platicar mis ideas están dirigidas exclusivamente a aquellas mamás que vivieron una cesárea y que se van a ser conscientes de un dolor existente dentro de tu corazón que tú no habías identificado de dónde venía un dolor en medio de tú y tu hijo un dolor que ha lastimado el vínculo entre tú y tu hijo es para ellas este programa te recuerdo que hacer conciencia duele pero es una manera de saber el origen del dolor es una manera de darle una explicación a tu mente y cuando tu mente entiende es el primer paso para decidir y qué voy a hacer ahora con esta verdad con esta realidad que que Laura me vino a platicar bueno te recuerdo que nuestro programa se llama cesáreas necesarias versus cesáreas programadas bueno quiero decirte que antes que nada el descubrimiento de la cesárea ya no me dio tiempo de irme a investigar sé que surgió en el imperio romano bajo el emperador Julio César por eso cesárea pero eso ya no me dio tiempo de averiguarlo quiero decirte que una cesárea necesaria es una bendición porque salva la vida de la mamá y o el bebé en el mejor de los casos de los dos si cuando está indicada una cesárea en casos de distocia que quiere decir cuando el bebé no cabe por el canal del parto o viene en una postura desfavorable así como de nalgas en casos de placenta previa quiere decir que la placenta se encuentra en una postura baja obstruyendo la salida del bebé cuando hay sufrimiento fetal cuando hay un cordón umbilical que está oprimiendo que está estrangulando o cuando la placenta se separa de la pared del útero nacimientos múltiples tumores grandes del útero herpes genital u otras infecciones hipertensión o diabetes no controlada en todos estos casos bendita es una cesárea porque pasa el bebé de estar muy mal ahí adentro ya hay sufrimiento fetal como te digo a estar muy bien lo liberan de ese de ese lugar en donde ya está sufriendo ahora quiero hablarte de la realidad de méxico si me están escuchando personas de otros países espero que en su país sea diferente porque se hacen las cesáreas innecesarias pues por comodidad del médico así de fácil ya no hace cuánto que no escuchas que alguien tuvo un bebé a las tres de la mañana con un médico sentado allí tres horas esperando a que el bebé nazca ya no escuchas que eso sucede porque ya no nacen los bebés a horas incómodas para el médico qué quiere decir esto que el doctor programa la cesárea porque tiene un congreso o porque tiene un torneo de golf o porque se quiere ir a Acapulco o porque tiene una boda no no le vas a arruinar la boda con un bebé que va a llegar a las once de la noche en plena boda del sábado no quiero decirte que en el sector privado en méxico se llevan a cabo un cuarenta y cinco por ciento de cesáreas en el sector público se llevan a cabo un noventa y sin perdón público hospitales del gobierno cuarenta y ocho por ciento sector privado hospitales privados noventa y cinco por ciento de los nacimientos son por cesárea es una situación alarmante como puedes tú ver porque además déjame contarte que es un gran negocio todo mundo gana dinero el médico cobra tres veces más por una cesárea que por un parto natural y no tiene que esperarse hasta que tu bebé decida salir es negocio para el hospital porque claro que hay que pagar este pues el anestesista el equipo médico en la sala de operaciones porque te van literalmente a operar o sea ahí hay una situación de negocio detrás de este tema quiero contarte por qué motivo me metí yo aquí a todo esto fíjate que en mi práctica de psicóloga clínica con niños y madres llevamos a cabo algo que se llama una historia clínica si tú me traes a tu niño hay que empezar a hacer una historia clínica la primera primera pregunta es fue deseado tu niño y la segunda pregunta es cómo nació tu niño pues entre más pasaba la vida yo más escuchaba por cesárea yo ya dejé de escuchar por vía natural pura cesárea no y cuando yo preguntaba por qué motivo pues en la mayoría de los veces que crees que me contestaban las mamás porque dijo el doctor bueno yo ya no iba a explorar más para qué iba yo a hacer sentir mal a esa mamá en ese momento confrontándola con que le hicieron una cesárea innecesaria no no era necesario que yo hiciera eso entonces de qué me fui yo dando cuenta a través de los años pues que los niños nacidos por cesárea presentaban una serie de trastornos psicológicos en común en común motivo por el cual el niño iba a la consulta probablemente podía haber un niño de parto natural que también le haya ido mal en el vínculo con la mamá porque la mamá se fue a trabajar a los dos meses se ha nacido el bebé ese vínculo también se lastimó aunque el niño haya tenido un parto natural no lo que crees curiosamente las mamás con un parto natural se prenden ellas a algo que se llama el instinto materno y se enamoran de su bebé si es que se los dejaron como tú ya has escuchado mucho esta parte que yo ya he contado y muchas de ellas deciden no regreso a trabajar no puedo permitirme dejar alejarme de este bebé que es mi locura y mi adoración bueno pero vamos a los síntomas que yo te platico fíjate que entonces comencé a ver unos celos profundos hacia los hermanos miedo al abandono trastorno de conducta incapacidad del control llevar a cabo el control de los esfínteres enfermedades como neurodermatitis o infecciones del oído medio estas enfermedades en bebés tienen que ver con trastornos de vinculación con la mamá trastornos de sueño de la alimentación etcétera no entonces yo dije a ver qué está pasando en este mundo que este que las cesáreas están generando todo esto que yo estoy viendo en mi vida profesional diaria entonces me decidí escribir el libro llamado de dónde viene mi dolor porque pues yo quería informar a los padres y a las madres lo que yo estaba descubriendo no entonces fíjate que te voy a leer unos pedacitos de científicas médicos que estudiaron esto yo hice una especie de revisión bibliográfica porque toda la parte médica yo no podía describirle en mi libro pero necesitaba escribir ciertas cosas no entonces te voy a leer unos pedacitos que quiero que escuches la versión original Gail Peterson dice la forma como una mujer da a luz influye en su confianza y habilidad para ser madre aquella que vive una cesárea está en franca desventaja pues se convierte en madre pero no ha dado a luz tion y yong dice una experiencia positiva al dar a luz aumenta en la madre una sensación de autoestima y autoconfianza esto a su vez promueve el vínculo materno una experiencia negativa al dar a luz donde predominan el miedo y el dolor puede afectar negativamente los sentimientos de la madre hacia su bebé claus y sal demostraron que las primeras 24 horas después del parto representan un momento crucial para el desarrollo del vínculo normal entre la madre y su hijo por otro lado enfatizan que las rutinas hospitalarias las cuales generalmente separan a los bebés de sus madres en el momento crucial del postparto inhiben los instintos de la madre para criar a su hijo entonces qué más tengo por aquí bueno continúo fíjate que te voy a decir ahora cómo siente un bebé cuya cesárea fue programada eso quiere decir no hubo trabajo de parto fue programada independientemente de las condiciones que yo te acabo de decir para llevar a cabo una cesárea el doctor dice vienes el martes a las 9 de la mañana saco a tu bebé ahora hay mamás que yo he tenido también le fueron a decir al doctor me quiero ir en tal mes a un congreso con mi marido fuera de méxico de manera que quiero que me saques al bebé o no quiero pasar navidad con la barriga me puedes sacar al bebé claro que te lo puedo sacar quiero platicarte metafóricamente cómo siente un bebé que lo sacan un martes a las 9 de la mañana sin estar listo sin haber echado a andar el trabajo de parto el cuerpo de la mamá las hormonas de la mamá la actitud emocional de la mamá el amor de la mamá nada de eso está listo porque es un martes a las 9 de la mañana porque el doctor le acomoda entonces imagínate que tú estás dormida en tu cama a las 3 de la mañana que es además el lugar en donde sientes más confianza y más seguridad tu propia cama sí o no bueno estás en un profundo y plácido sueño y de repente irrumpen en tu cuarto cuatro señores con unas lámparas incandescentes que te echan a la luz a los ojos te levantan en vilo de tu cama y te llevan a otro planeta saturno el planeta que tú escojas y te dejan allí no sé si cuatro horas o ocho o doce horas sola en ese otro planeta qué vas a sentir pues una profunda desconfianza miedo soledad porque no conoces a nadie en ese otro planeta y qué te estoy tratando de explicar pues exactamente eso siente el bebé que está en un plácido profundo sueño abren la barriga y la luz incandescente porque ahí está oscurito y lo sacan intempestivamente de ese lugar maravilloso donde él estaba feliz y tranquilo y lo llevan a saturno que saturno pues otro planeta y que es otro planeta pues es el famoso cunero del cual yo te he platicado que yo en lo personal le llamo el infierno allí llevan al bebé y por qué le llamo otro planeta porque nada es conocido para él nada no hay un solo olor no ve nada que conoce no siente nada que conoce no hay nada que se parezca a donde estuvo guardadito nueve meses las cunas no arrullan nadie carga nadie arrulla probablemente llora cinco horas porque pues nació a las ocho de la noche bueno más bien o lo sacaron no importa la hora que sea pero la mamá está operada la mamá no está capacitada para cuidar un bebé y eso lo lo saben en los hospitales cómo le van a llevar el bebé si fue una cesárea te venden la idea de que te tienes que descansar y reposar y recuperar y que estás operada eso quiere decir incapacitada y el bebé está en el planeta que te digo desconocido sintiendo la más grande y profunda soledad y miedo al abandono esa es una cesárea del martes a las nueve de la mañana así siente el bebé bueno entonces ante este panorama fíjate lo que se me ocurrió hacer pues un curso para mamás que habían vivido una cesárea experiencia horrible dolorosa y traumática y entonces junté a varias mamás y fue fascinante lo siguiente que te voy a platicar fíjate que me di cuenta de la existencia de la herida emocional entre ellas y sus bebés el amor no fluía adecuadamente sí y ellas impotentes toda la vida para hablar de ese dolor porque se sentían culpables de sentirlo sí en este grupo se sintieron identificadas lloraban todas cuando una platicaba lloraba la otra porque se acordaba de su propia cesárea sí y entonces pudieron poner en palabras cuánto les dolió esta situación que te estoy platicando entonces este aquí está en el libro también una lista que yo hice de los sentimientos que yo rescaté en ese curso que yo escribí en el pizarrón los escribía conforme ellas lo iban relatando yo puse en el pizarrón los sentimientos y la lista se hacía cada vez más y más grande si te estás identificando con el tema y estás sintiendo dolor pues pues están estás en el camino de sanar esto porque estás haciendo conciencia intenta ver cuáles de estos sentimientos que yo te voy a leer en el libro de aquel curso guardas a la mejor todavía frustración autoexigencia sentimientos encontrados resignación miedo angustia soledad decepción fracaso desconfianza a los médicos amenaza pánico maltrato falta de respeto dolor depresión postparto sensación de ser inútil incomprensión y regaño sentimientos del bebé pánico agresión amenaza y abandono sentimientos del padre angustia estrés y miedo bueno entonces fíjate que estas mamás descubrieron también que habían sido víctimas de comentarios como hay pero ya no mires hacia atrás no seas pesimista tienes a tu bebé vivo a tu bebé sano porque estás pensando y acordándote de aquello que fue horrible y entonces ellas tuvieron que guardar en el fondo más profundo del alma el dolor por su cesárea y sintiéndose además como te digo culpables por sentirse así entonces fíjate que esto comenzó a generar algo que yo le llamo la bola de dolor te voy a explicar cómo funciona la bola de dolor aquí están mamá y bebé que se encuentran en un vínculo maravilloso cercano y absoluto después de un esparto natural donde ponen al bebé en los brazos de la mamá sí fíjate lo que pasa cuando hay sentimientos dolorosos respecto al nacimiento inmediatamente después la separación por el cunero el dolor por la cesárea etcétera surge algo que yo le llamo la bola de dolor aquí está imagínatela compuesta porque por el dolor de la mamá y el dolor del bebé que se juntan en la bola de dolor ve lo que le va a suceder a ese vínculo de mamá bebé hasta aquí va a llegar porque porque aquí está la bola de dolor que no los deja encontrarse en el amor en la bola se guardan solamente sentimientos dolorosos los que peleí simplemente no que va a pasar con una relación que comienza con bola de dolor bueno pues va a ser muy difícil el bebé va a ser llorón no va a dormir lo debido la lactancia se complica la mamá no disfruta a su bebé tiene el cuerpo tenso cuando carga el bebé en ese cuerpo tenso el bebé siente como si salieran chispas eléctricas de ese cuerpo y la mamá se siente incapaz de satisfacer las necesidades de su hijo el hijo no puede relajarse en ese cuerpo tenso y esto va a generar un círculo vicioso en donde la mamá se siente frustrada se siente mala madre se siente agobiada horriblemente cansada porque el bebé no la deja descansar sí y quién crees que sufre además la relación de pareja obviamente no y entonces el gran sueño de la llegada de ese bebé se convierte en una literal y verdadera pesadilla que continúa mientras la relación lastimada no se sana y estos son los niños que nos traen al instituto pre desde tres meses hasta 40 o 50 años como fue nuestra plática de la semana pasada el nacimiento en contención para adultos que vivieron una cesárea o un parto traumático recuerdas bueno pues estos son los niños producto de todo lo que te estoy platicando y entonces la solución la semana pasada era la terapia de contención para adultos cuál es la solución esta semana exactamente lo mismo terapia de contención para bebés y mamás que vivieron un nacimiento o un parto traumático que van a ser los dos la mamá abrazando al bebé van a llorar a llorar a llorar el bebé no habla no y la mamá va a llorar su parte del dolor y el bebé va a llorar su parte del dolor y en ese abrazo en donde lloran juntos se sale toda la tristeza y el dolor y el vínculo se sana entonces y cuántas veces llevamos a cabo esta sesión una una y la mamá aprende el abrazo de contención como forma de vida porque se lo lleva a su casa te recuerdo que esta terapia no genera ningún la dependencia del terapeuta no es de que vas a venir aquí cada vez que hay que hacer una terapia contención ya la sabes hacer ya te enseñamos tú lo vas a hacer en tu casa cada vez que sea necesario bueno ya vamos a hablar de algo más lindo como es fíjate qué nombre es tan interesante le llaman nacimiento humanizado parto respetado este es el el parto natural el cual se perdió en el camino de la historia yo no sé en qué momento en el momento en que alguien decidió que los partos tienen que hacerse en un hospital en el momento en el momento en que se decidió que los partos sean atendidos por hombres que nunca han parido un bebé que no tienen instinto materno que no tienen energía materna que no entienden nada de lo que yo te estoy platicando y entonces ¿cuáles son los beneficios de este nacimiento? pues hay un bienestar y una recuperación inmediata porque la mamá no está operada la mamá se puede parar y caminar e ir al baño y hacer lo que quiera después de que ya llegó a su cuarto y su bebé está juntito a ella tendrá algún dolor porque claro pues es que parir un bebé es una cosa intensa como ya lo hemos hablado también ¿no? la mamá retoma su vida la mamá está conectada con el instinto materno que te digo que es la brújula que le va a decir no lo dejes llorar en la noche no fíjense he tenido casos de no recuerdo no olvido una mamá que me dijo Laura es que es igual de horrible dejarlo llorar en su cuarto de noche como me dijo el pediatra porque sabes era tal mi dolor que entonces me sentaba del otro lado de la puerta en el suelo para escucharlo llorar pero es que el doctor me dijo que me estaba tomando la medida y que no lo vuelva yo a cargar en la noche se imagina nada más esa mamá no estaba conectada con su instinto materno porque hubiera mandado a volar al doctor y hubiera dicho es antinatural y antihumano y antimaternal dejar llorar a un bebé chiquito en su cama en la noche o sea ¿por qué los médicos se permiten aconsejar a las mamás? me pregunto yo y qué triste que las mamás los escuchan te lo digo una vez más porque no están conectadas con su instinto materno ¿no? entonces la mamá se siente respetada tomada en cuenta valorada como madre y como mujer y bueno el contacto mamá bebé inmediato ya hemos hablado de eso también que es maravilloso el bebé está alerta está con unos ojos gigantescos abiertos listos para mirar a su mamá está listo para vincularse con ella para descansar juntos y esto es la experiencia más sagrada y más sublime entre dos seres humanos considero yo y ahorita me estoy acordando de una bebé que se pasó los primeros tres días de su vida dormida ¿te imaginas las dosis de anestesia? por supuesto cesárea por supuesto toda la anestesia del mundo esa bebé durmió los primeros tres días de su vida ¿no? entonces bueno recordando lo que vimos la semana pasada si no lo viste pues te aconsejo que te asomes están todos en YouTube como ya les expliqué y entonces ¿qué va a hacer esa niña? ¿te acuerdas que como naces vives? veíamos la semana pasada esa niña en cuanto algo en su vida se le ponga complicado difícil de solucionar se va a dormir se va a dormir pues es que eso quedó aquí ¿no? mi llegada al mundo no fue un reto donde triunfé donde salí donde eché a andar el esfuerzo que quedó grabado en mis conexiones neuronales los niños de cesárea les cuesta trabajo el esfuerzo dicen mamá no puedo hazlo tú mamá está muy difícil hazlo tú no hay esfuerzo registrado aquí no existe no lo vivieron cuando lo debieron de haber grabado aquí en la programación para la vida ¿si te queda claro? entonces bueno de esa manera esa bebé que durmió tres días al llegar al mundo va a evadirse cuando se compliquen las cosas durmiendo porque acá está la programación que además por supuesto que fue al cunero mejor estar dormida para no darme cuenta que estoy en el cunero ¿no? bueno obviamente las mamás con este tipo de parto perdón ya ya fui bien entre los dos con el parto respetado que le llaman en España pasa el bebé menos días en el cunero en la mamá se va más pronto a su casa y fíjate qué cosa tan interesante sucede también al pasar el bebé por el canal de parto se encuentra en esta zona de la madre una cantidad de microorganismos bacterias en resumen recuerda no pienses bacteria como algo negativo el cuerpo lo tenemos inundado de bacterias positivas que las necesitamos y nos hacen un servicio estas bacterias que toma con las que toma contacto el bebé desde los ojos ¿sí? lo van a proveer de una inmunidad que los niños de cesárea no tienen entonces ¿qué quiere decir esto? que es como su primera vacuna precisamente la mamá le pasó las bacterias positivas la lactancia fluye mucho mejor y bueno ese vínculo con la mamá que dejará la impronta de un vínculo satisfactorio desde mi manera de llegar al mundo ¿sí? y eso lo va a acompañar como tú ya sabes el resto de la vida en su forma de vincularse con otros seres humanos quiero leerte algo que realmente correspondía más bien te cuento a la semana pasada pero no importa que te lo voy a leer una semana después porque me parece fascinante hay un terapeuta checo curiosamente la misma nacionalidad que Jirina Prekov que dice se llama Stanislav Grof y dice los individuos que durante las sesiones del tipo de terapia que hace él sin ningún tipo de droga porque hay terapias que llevan a utilizar drogas sin drogas cuando estas personas reviven su nacimiento aseguran frecuentemente haber descubierto un profundo vínculo entre la pauta y circunstancias de su nacimiento y la calidad global de su vida ¿te acuerdas? como naces y ves te decía yo parece que la experiencia del nacimiento determina los sentimientos básicos sobre la existencia la imagen del mundo las actitudes hacia los demás la relación entre el optimismo y el pesimismo la estrategia global de la vida e incluso elementos tan específicos como la confianza en sí mismo y la capacidad de resolver problemas o proyectos los niños que se esforzaron van triunfadores a la vida porque lograron el objetivo lograron salir del cuerpo de la mamá estupendamente bien haciendo ese trabajo en equipo entre la mamá y el bebé bueno pues son ocho y media y generalmente eso es lo que yo me tardo para ya no llenarte de más información te doy lo más básico para que tú asimiles ¿qué guardo yo? nada Laura de lo que me dijiste me checó porque yo tuve una cesárea extraordinaria con un doctor extraordinario y entre mi hijo y yo fluye el amor desde el minuto uno no me identifico con absolutamente nada de lo que dices te voy a felicitar y te voy a decir qué afortunada eres yo estoy media hora más al servicio de las personas que quieren hacer alguna pregunta o compartirnos algo lo que ustedes quieran y como yo sé que se tardan porque se toman su tiempo para mandarme sus preguntas después yo me voy a tomar aquí mi agüita ¿con qué? aquí estoy bueno pues si te tardas te platico algo más maravilloso ¿por qué me inspiré hoy? con este tema y la semana pasada pues son temas que van de la mano porque acabo de tener una nieta que nació en Roma porque mi hija se casó con un italiano se me fue muy lejos y entonces ya están empezando las preguntas ¿ahora qué hago? pues es que no sé no leí tu pregunta ¿hay alguna edad máxima para hacer la terapia? ninguna ninguna mientras estés físicamente en forma entre tarde pero a mí me hicieron cesárea porque mi bebé ya estaba teniendo sufrimiento fetal qué bueno estupendo tuvieron que ser programadas por un problema de salud estupendo todo eso me alegra porque nunca me dilaté si fue criterio del doctor y fue necesaria alégrate bueno entonces ya no sé si seguir platicando de cómo nació mi nieta de Roma si me detiene si detienen tantito las preguntas porque si no me veo obligada a leerlas porque si no se van yendo para arriba y desaparecen fíjate que entonces este mi hija tuvo allá su bebé en una casa para partos no en un hospital ella le dijo a la familia política romana que este siempre se puede hacer algo Noemi de todos modos hay algo que puede hacer tú crees que yo voy a venir a hacer conciencia sin ofrecer una solución sería criminal ¿no? yo quise cesárea porque no quería tener dolor bueno pues revisa el vínculo con tu hijo pero después me fue peor ah es la misma persona ok entonces te te sigo te sigo esperando o regreso a mi a mi cuento de de mi nieta fíjate que entonces se fue a una casa de partos mi hija nació en agua ¿qué es lo del agua? pues es que es muy simpático porque el bebé está en agua como tú sabes ¿no? y entonces pasa de un agua a otra agua entonces este entonces eso lo hace muy suave y muy bonito yo tenía dolores pero no dilaté y si rechacé a mi hijo bueno es que ahí está un trastorno de vinculación con tu hijo pasa algo al respecto no se observa Nayeli observa cómo es el vínculo con tu hijo observa si fluye el amor en plenitud y si no fluye el amor en plenitud sería muy bueno explorar qué fue lo que sucedió con ese nacimiento ¿sí? claro claro que pasa algo al respecto pero yo no te voy a decir qué pasa porque pasan muchas cosas tú ya oíste muchas explora ese vínculo bueno entonces nace en agua mi nieta evidentemente ah el cuerpo de la mamá se relaja muchísimo en el agua esa es otra cosa maravillosa y entonces este me voy a apurar para que para que pueda yo pasarte la idea fíjate que lo más impactante claro que el bebé ahí está recién nacidito tengo unas fotos maravillosas con mi hija ahí abrazándolo y el papá pues no metido en el agua el papá afuerita también abrazando y es un momento de una explosión amorosa impresionante ¿no? entonces bueno este ahí está el bebé y luego fíjate que hay algo de lo que no te hablé hoy en la noche ya no te quería bombardear de información pero me lo guardo es el corte del cordón umbilical eso es una situación también muy mal hecha en los hospitales bueno en resumen mejor te cuento lo bonito de mi nieta la dejaron cuatro horas conectada el cordón umbilical con la placenta ya la placenta afuera del cuerpo de la mamá obviamente ¿sí? pero está la foto de la bebé encantada ahí acostadita con el cordón conectado a la placenta y la placenta está en la foto ¿sí? dice mi hija parece un bistec y le digo no yo creo que parece más bien un pastel de bistec porque es como una cosa gordita pero pues carnosa con venas y con cosas muy interesantes ¿por qué la dejaron cuatro horas conectada allí? porque era un parto súper humanizado en donde se daba todo el tiempo del mundo y en donde los nutrientes de la placenta todavía entran al bebé y donde el oxígeno todavía también está haciendo ejerciendo funciones ¿sí? y el cordón está pulsando quiere decir que el cordón sigue funcionando y esto llena al bebé pues de algo de algo que a nivel de respiración no te lo cuento ahorita porque ya es demasiada información como te digo y quiero escuchar sus preguntas pero este el cordón lo cortó el papá en el momento en que solito hizo ya como cuando una manguera cierras el agua pues ya la manguera se hace floja y se cae ¿sí? cuatro horas estuvo conectada esa niña al cordón ¿sí? no solita allí con la mamá pero pero obviamente nace la placenta y no se corta el cordón entonces pasan la noche en ese lugar como nació a las seis de la mañana pasaron más bien creo que el día en una cama los tres es como un mini hotelito y este y entonces ¿qué quieres? que se sienta papá, mamá y bebé de amor desbordado en una cama en donde te están cuidando te están dando lo que necesitas pero es momento de amor bebé mamá y papá no les quiero decir el vínculo que tiene con el papá esa niña es una niña ya tiene tres semanas y el vínculo que tiene con la mamá que es mi hija yo lo único que quiero es que este COVID me deje ir a ver esa bebé que nada más me mandan fotos y este y es una cosa muy muy hermosa bueno entonces ya ya acabó mi mi reseña mi inspiración para estos dos Facebook de estos dos lunes estoy toda atenta a sus preguntas por favor continúen haciéndolas yo ya no voy a hablar ay oigan será que ya se quieren ir a cenar es veinte para las nueve apenas llevamos diez minutos dos que yo terminé bueno pues entonces sabes que que entonces si te voy a platicar de una vez el cordón umbilical para que me dejo ese tema pendiente no aguanta más información está fuerte está fuerte también el temita bueno fíjate qué pasa hasta qué edad se puede hacer la terapia de contención no hay límite lo puede hacer una mamá de setenta años si yo tengo setenta y uno imagínate claro que se puede hacer con una hija de cincuenta o no mi mamá no por tal y cual razón no importa te traes una amiga con el cual con la cual la vamos a hacer si eres adulto si eres niño así lo del cordón allá voy con el cordón gracias Laura yo estoy en terapia para realizar mi contención estupendo si si eres hijo si eres mamá de un hijo hasta antes de la adolescencia lo máximo que yo he hecho es once años en la adolescencia no se hace terapia de contención con abrazo intenso porque no toca pegar cuerpos de adolescentes a papá ni a mamá no toca toca pegarlos al novio o a la novia pero no al papá o a la mamá mi hija y yo vamos a terapia para prepararnos con la contención con Sara muchas gracias estupendo Alejandra te felicito te felicito van a ver qué maravillosa experiencia y luego acá nos la platicas Alejandra de acuerdo escogiste un excelente terapeuta me da un gusto enorme bueno contesté la pregunta no hay edad límite mi hijo tiene 20 años qué contención se hace mira tendría yo que ver noemí yo o cualquier terapeuta que tú elijas del instituto preco tendría yo que ver el caso el tema y cómo está el hijo en relación contigo si el hijo está enojado contigo hay pendientes de enojo no podemos hacerle un nacimiento con una mamá con la cual está enojada si me entiendes primero tendríamos que arreglar el tema del enojo para luego llevarlos al encuentro del amor en el caso de que si te estoy entendiendo bien tú quieres hacer una contención con tu hijo de 20 sí gracias por haberte encontrado he trabajado contigo y estoy mejor claro Alejandra pues es que no hay cómo hacer el trabajo interno y tú has hecho uno muy muy intenso tú ya hiciste la reconciliación con padres y es estupendo eso mi hijo nació por cesárea necesaria y con su abuelito Yeudiel Cabrera Aguilar hicimos terapia cuando tenía tres años ok mi hijito nació por cesárea necesaria bueno aplaudimos y con su abuelo hicimos terapia cuando tenía tres años me imagino que la terapia con el abuelo no la hizo el nieto si no la hiciste tú estoy entendiendo bien ajá ok muy bien a ver a ver quién más necesita o quiere preguntar algo qué terapia se recomienda para una persona que perdió su bebé de seis meses pero sí nació por cesárea el bebé se murió me imagino lo perdió quiere decir que se murió es que el abuelito es terapeuta ay ya sé yudiel de chiapas verdad de tuxta gutierrez ya ya ubiqué a yudiel claro uy salúdamelo mucho fue su estudiante claro diana uy es un estudiante muy querido salúdamelo muchísimo por favor sí falleció el bebé ajá bueno entonces ese ese duelo ese duelo probablemente conviene manejarlo junto con el papá la pareja juntos si es que hay una pareja y si no hay pareja se puede manejar contigo sola pensaría yo no con terapia de contención sino con una terapia que se hace con ayuda de música ay oigan de eso les voy a platicar la próxima de la terapia que hago con música que es fascinante bueno a ver si no me da hipo que ya sentí como que me quiere dar hipo oigan ahí les va el cordón umbilical bueno nace bebé cordón umbilical está trabajando está proveyendo de oxígeno al bebé cuyos pulmones todavía no están listos para funcionar son como unos globitos arrugados que nunca se han inflado si necesitan como todo en la vida y en la naturaleza tiempo para irse preparando poco a poquito irse inflando poco a poquito mientras tanto el oxígeno entra por el cordón umbilical ves que fascinante es la naturaleza entonces que hacen en los hospitales no pues no hay tiempo no no acaba de salir el niño pac cortan el cordón umbilical que pasa hay unos instantes en que los bebés sienten un pánico de asfixia porque ya les cortaron el suministro del cordón y los globitos no están listos bueno pues esos instantes en donde los globos tienen que hacer así y que duele muchísimo el bebé tiene una sensación de asfixia ¿saben cómo se llama eso después en la vida adulta? acá quedó en la programación se llama claustrofobia son las personas que al entrar a un túnel con el coche que está lleno el túnel en un elevador se llevan la mano al pecho y sienten ir a alcanzar el aire para todas esas personas y para mí y les puede dar un ataque de pánico ¿sí? una sensación de asfixia ya la conocieron ya la vivieron acá quedó grabada ¿sí? entonces entonces son personas que sufren porque 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 en espacios apretados en espacios cerrados ¿sí? este yo una vez me metí a la a una de las pirámides de Egipto fui con una guía extraordinaria que tenía palancas y nos metimos por unos túneles en donde tenías el techo aquí y y y bueno como cinco personas se quedaron afuera del grupo porque a la hora que vieron el tamaño del túnel dijeron no gracias yo ahí no me voy a meter me va a dar claustrofobia ¿sí? y yo ya hice una terapia en donde descubrí que a mí seguramente me fue así de mal porque yo ya he sentido este ese ese susto de la claustrofobia entonces ahí está otra de las cosas que suceden en el parto pues de cualquier tipo ¿verdad? ahora sí que también en el parto natural cortan el cordón cuando todavía el bebé necesita el oxígeno que pasa por ahí ya acabé solo de pensarlo me estresa ah sí pero claro mi hija fue parto natural en agua y el cordón se cortó también hasta que dejó de latir muy lindo gracias a tus recomendaciones Rosy qué alegría me das a ver esto me llenas de felicidad y no te pregunto por el vínculo que tienes tú con esa hija porque debe de ser un vínculo maravilloso y una relación extraordinaria para la vida y confianza y seguridad en tu hija respecto a los vínculos que va a tener en la vida o sea ya tú ya hiciste la inversión más maravillosa que te va a hacer que la va a hacer a ella millonaria emocionalmente millonaria de de cómo va a ir por el mundo y lo feliz que va a ser en el mundo sobre todo en sus relaciones interpersonales bueno pues es que me llenan de alegría con estas noticias a ver escuchamos un poquito más nos quedan diez minutos que yo los tengo todos para ustedes yo les voy a platicar de mi terapia de música la próxima vez o a ver hay mayoría de votos aquí que se les antoja más voy a estar el lunes que entre en los cabos voy a visitar a mi hija entonces este ella es la creadora en el instituto precop de unos rebosos fascinantes largos 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 para cargar a los bebés con manos libres lo metes como un pollito y tú vas por la vida en el súper maniobrando cocinando con tus manos libres manteniendo aquí al bebé entonces este si aquí me empiezan a decir yo prefiero tu terapia de música que nos platiques o yo prefiero el tema del reboso pues pónganmelo ahora yo aquí cuento cuento cuántos me pidieron reboso y cuántos me pidieron terapia de música y aquí mismito lo podemos dilucidar si es que tienes ganas si no pues ya me lo dejas a mi criterio y yo ya veré la mejor forma de criarlos son cargados ergonómicos con con cargadores ergonómicos ok terapia de música espere me voy por una pluma para apuntar yo no sé qué son los cargadores ergonómicos ok ya llevo dos de música dos de música tres de música ay no sabes qué terapia tan maravillosa yo he sanado tantas cosas personalmente cuatro música no sabes todo lo que yo he sanado con esa terapia es fascinante bueno ya van cuatro con música y como nadie dice del reboso pues entonces automáticamente ya ganó la música yadi dice música perfecto laura con ese reboso mi sobrina se calmó por meses previo a no parar del ay ya se me fue rapidísimo fular reboso mochila pegaditos al cuerpo de mamá ok música otra con música sí pero déjame decirte que la cangurera es ortopédicamente muy muy perjudicial ya van ocho de música me dice Fabiola gracias Fabiola por ayudarme con la cuenta perfecto ya van ocho de no oigan pues ya ya ok nos vamos a la música no tenemos ningún inconveniente este cualquier cosa que sea pegados a la mamá muy bien pero hay una cosa que se llama cangurera en donde las piernas de los niños van sueltas así sueltas flotando así moviéndose sí y ortopédicamente es muy malo muy muy malo porque a ver tú siéntate en alguna orilla de algo y cuelga las piernas sin ningún apoyo cuánto tiempo aguantas con las piernas colgando así al vacío hacia abajo sí entonces este entonces afecta la cadera esas cangureras baratonas que venden en todos lados hay que tener las piernitas apoyadas cualquier cosa pegado a la mamá pero con las piernitas sostenidas por algo nuestras mujeres de pueblos tienen a sus niños con rebosos ancestrales claro que sí ellas son las maestras de la vinculación por eso en los ergonómicos respetando la forma natural del bebé muy bien muy bien yo estoy de acuerdo con lo que me dices de las mujeres las mujeres indígenas de nuestro país son maestras en vínculos con hijos y saben que constato con tristeza que hay muchos muchos poblaciones en donde ya no cargan a los bebés con rebosos la población rural y eso a mí me da mucha tristeza porque porque esa ese apego que tienen las personas que simplemente las personas que viven en nuestras casas se han fijado perdón que trabajan en nuestras casas las chicas de servicio dicen me voy a mi tierra ¿por qué nosotros no decimos me voy a mi tierra? pues porque no tenemos ese apego no es la tierra del piso que pisamos no la tierra son los vínculos es la madre es la familia es el clan es el pueblo es el rancho la ranchería eso es lo que lo que llena a estas personas de cualidades muy muy impresionantes y yo tengo una hipótesis que que platico en mi libro El abrazo que lleva el amor y que te la voy a compartir fíjate que ahí explico yo que las personas que se van a la peligrosísima aventura de cruzar el río Bravo a Nado y perderse por allá entre los huizaches desérticos del estado de Texas para ir a trabajar como ilegales a Estados Unidos ¿de dónde provienen esas personas que se echan esa aventura? de la población rural de nuestro país ¿por? porque no tienen miedo por eso es mi personal teoría porque yo crecí en una población rural los primeros cinco años de mi vida todo eso lo platico en el libro El abrazo que lleva el amor y entonces ese apego que te digo a la tierra y al vínculo materno los provee de fuerza confianza y no miedo porque esa aventura de irse a Estados Unidos en forma ilegal no la pueden hacer los delincuentes de la calle los abandonados de la calle no lo pueden hacer porque están llenos de miedo de soledad de abandono y solo sobreviven a ese estado por medio de la radia el coraje que acaba en violencia y que acaban como futuros pobladores de las cárceles porque su violencia es peligrosa eso no sucede en las poblaciones rurales por eso porque el delincuentito de la calle de México el que vive bajo el puente no se va a ser productivo y a trabajar a Estados Unidos bueno ahorita ya está mucho más difícil que antes ¿no? pero en la población rural donde yo crecí este pues todavía se estilaba muchísimo que se fueran esas personas yo lo vi allí y me platicaron el tipo de aventura que era no había nada más amedrentante de miedo y de paranoia de que te fueran a agarrar la famosa migra y que te fueran a maltratar o sea ustedes no saben las historias que yo escuché gracias a que esas personas se atrevían y lo lograban al miedo y a la fuerza interna y todos ellos fueron cargados con reboso cuando eran niños cuando eran bebés entonces es por eso que yo se me hace muy lamentable que nuestra población rural ya no utilice el reboso como antes pero es que claro en las telenovelas y en la televisión y en las series no hay mujeres con rebosos entonces el ejemplo ya no está tan palpable como era antes era una cosa cultural tradicional que nadie se cuestionaba ni lo pensaba lo hizo la abuela la bisabuela y mi mamá y lo voy a hacer yo ya no es el caso figúrate bueno pues ahora sí yo creo que yo ya les platiqué más de la cuenta porque ustedes estuvieron sumamente calladitos está bien hola hola Raquel hola a todos los que estuvieron aquí Mayra Armando Breton ya por allí también te vi me encanta estos lunes con ustedes y nos veremos el próximo lunes yo estaré en los cabos primero Dios y voy a platicarles de la terapia que se llama imaginación guiada con música G I M es Guided Imagery with Music en inglés bueno feliz noche todavía feliz semana y nos vemos en 15 días 8 de la noche los amo porque me hacen mi lunes en la noche muy feliz que estén muy muy bien gracias Pau que me dices que soy un sol gracias 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 Marta mi alumna de los jueves ay se me olvidaba les platico que el fin de semana comenzamos una nueva generación para terapeutas de contención online el primer año que es la parte teórica dirigida a terapeutas a psicólogos a todas esas personas que quieren quieren trabajar con la terapia más maravillosa del universo que es la terapia de contención y ahorita que te di Marta Viles voy a aprovechar a platicarles que también este ah no todavía nos vamos a ver una vez más para que yo les platique del curso equivalente a la a la formación de contención pero para personas digamos que no tienen el perfil para mamás papás y cualquier persona que quiera hacer contacto con sus sentimientos se llama transforma tus sentimientos dolorosos en amor que estén muy bien y les agradezco su presencia hasta la próxima